Bueno, continuamos con la información, la región de Las Verapaces fue de las zonas más afectadas. Varias viviendas sufrieron daños por las fuertes recargas y ráfagas, obviamente de viento, con las que se hizo acompañar de dispersas lluvias. Los techos de al menos 50 viviendas volaron por los aires en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz. Fuertes vientos y lluvias copiosas se han registrado provocando destrozos. Algunas familias perdieron sus pertenencias por completo, electrodomésticos se dañaron por la lluvia, al menos 300 personas resultaron afectadas. En la carretera también se pudo observar vallas publicitarias y ramas de árboles caídas. En algunos sectores del municipio, el servicio eléctrico se vio suspendido por el fenómeno natural que sorprendió a pobladores de varias regiones. Además, unos 15 locales comerciales del mercado central de esa localidad también resultaron con daños moderados. Se espera la presencia de Conred y autoridades para cuantificar los daños causados por la lluvia y el viento y determinar si las familias corren algún riesgo. Bueno, en el Departamento del Progreso también se registraron daños, pero en este caso fueron las carreteras las más afectadas. Las lluvias registradas en las últimas horas en varias regiones del país provocaron varios accidentes en ruta al Atlántico. Según socorristas, el tramo que más percance reportó es entre el municipio de San Arate y El Rancho, en San Agustín, a Casaguastrán, El Progreso. La fuerte lluvia y condiciones inseguras por los trabajos de ampliación provocaron que varias rocas cayeran sobre la cinta asfáltica, dificultando la circulación de vehículos y generando los percances viales. Uno de ellos fue sobre el kilómetro 65 Huastatoya, El Progreso, donde el piloto de un vehículo perdió el control y se salió de la cinta asfáltica quedando atrapado entre rocas, recibiendo el auxilio de la Policía Nacional Civil. ¡Gracias!